Ya está dentro de los barrios de la ciudad. Preocupación y angustia se reflejan en los rostros de los arrendatarios de los bloques 24, 26 y 27 de la central mayorista. Pues desde el pasado domingo se les notificó que la albina, como se conoce el sector de la plaza donde trabajan, será vendida por lo que deben desalojar. Tras una reunión con los abogados, la decisión es inminente de mandar al municipio de Medellín para que se retracte la decisión. La connotación más significativa de esto no es la venta del parqueadero o el bloque 24, sino que lo que están detrás es del bloque 27 y 26 para venderlos a grandes entidades económicas. Por su parte, la alcaldía de Medellín aseguró que con los bloques 26 y 27 solo quieren intervenir para legalizar los contratos de arrendamientos. En cuanto al bloque 24, que se compone de un parqueadero en el que fueron instaladas casetas comerciales, el municipio asegura que fue vendido a la comercializadora Giraldo y Gómezía, por lo que deben desalojar y entregarlo al nuevo comprador. En ese caso, la alcaldía de Medellín, por muchísimas razones, entre ellas porque está ubicado en una jurisdicción que no es la nuestra y además por nuestro objeto misional decide vender ese lote 24. El lote se vendió en 19.200 millones de pesos y la venta de este, según el municipio, fue legal, pues se hizo la respectiva licitación por la página de la alcaldía de Medellín. ¡Gracias!